a favor del señor gobernador, a favor de la postura de llevar las cosas por el mejor camino. El día de hoy nuevamente reiteramos el apoyo, el cual queremos trabajar completamente de la mano con las autoridades estatales y municipales. Hoy pedimos al gobernador que se nos tome en cuenta para el día de mañana. El horario que nosotros estamos estableciendo, estamos solicitando, es un horario a que sea a 3 de la mañana el cierre, con un aforo del 70%. Quiero mencionar que después de 19 meses de haber estado cerrados, de respetar el decreto, y al ser el único estado en la república que al día de hoy se sigue cerrado, el día de mañana pedimos el apoyo para que se reactive la economía. La reactivación de la economía es un trabajo mutuo, tanto de gobierno como de empresarios. Gracias por ver el video.